buen día hola a todos bienvenidos a un nuevo blog en mi canal mi nombre es Sol para los que no vieron los anteriores los invito a verlos estamos viajando por Estados Unidos ahora en este momento nos encontramos en Los Ángeles y vamos a visitar Hollywood el cartel de Hollywood las estrellas en el piso y todo eso que es súper turístico que todo el mundo hace cuando viene así que no se lo pierdan vengan que yo les muestro esta es una de las famosas hikes que hay en California las hikes son caminatas en la montaña ellos armaron como caminos por las montañas donde uno puede ir a hacer ejercicio caminar y disfrutar de las vistas hermosas que tiene el sur de California en Los Ángeles hay bastantes hay varias esta la primera que hicimos se encuentra cerca del Hollywood sign porque justo queríamos ver la vista más de lejos y conocer esa así que estuvo muy linda bastante gente y las utiliza para hacer sus ejercicios diarios así que están muy buenas es un poquito más tarde y bueno fuimos bueno en realidad estamos yendo al Hollywood sign para sacarnos la famosa foto en el cartel de Hollywood y estas vistas son increíblemente hermosas les voy a mostrar todo el camino hasta llegar no sé qué tan lejos del cartel digamos vamos a estar pero bueno vamos vamos a ver con qué nos encontramos y también tengo noticias me acaba de llegar el mail del resultado del test de COVID que me hice ayer que los mostré en el blog anterior y medio negativo nos dio negativo a todos por suerte así que seguimos viajes tranquilos hay gente que vive acá muy copado es como una montañita que va subiendo montañota digamos y casa y es hermoso y tienen toda esta vista divina y allá está el cartel a ver si lo puedo agarrar mejor ahí está esto es lo más alto que podemos llegar aparentemente wow nos vinimos desde otro punto de vista del lugar así sacamos más fotos y miren lo que es esta vista nos vinimos desde otro punto de vista del lugar así sacamos más fotos y miren lo que es esta vista las vistas de este lugar es increíble o sea es increíble que la gente viva tipo en estas casas subiendo la montaña super lindo vamos a ver cómo se ve el cartel desde este lado se supone que acá es donde todo el mundo se saca la famosa foto desde el otro lugar no o sea era otro punto de vista del cartel pero acá es donde todo el mundo viene a sacarse la foto y Guau, nos cruzamos de calle porque, miren esto por favor, la vista que hay de acá arriba Hola, es un poquito más tarde y bueno, ya nos fuimos del Hollywood Sign, sacamos varias fotos y nos fuimos Y vinimos a un parque que hay acá en LA, que estoy mirando a mi alrededor porque me llama mucha atención Es un parque en el que vos venís y soltás al perro, o sea es un parque para perros Y lo que haces es traer a tus perros, los soltás, tipo le sacás la cadena y todos juegan entre ellos Tipo los perros vienen a jugar con perros Y es como muy divertido y llamativo y ahí les muestro porque es tipo divino Nosotros como estábamos con los perritos dijimos ya que estábamos los traemos Es un parque sin pasto, es un parque californiano digamos Y ahí se ven los perritos Ahí está mi familia con un perro Que no sé si es el nuestro porque los perros de todos vienen con todos Ahí está mi sombra A ver si me puedo acercar para que puedan ver Este es todo el parque que hay Yo estaba ahí sentada recién A ver si podemos Bueno ya están corriendo perritos A ver Ay Manola Hay como muchas pelotas alrededor del parque para jugar Tipo Mirá ahí está mi otra perrita nuestra Es lo más esto Tipo para los amantes de los perros Esto es lo más Hola a todos Ya es bastante más tarde Volvimos del parque de perritos Y al final no hicimos la caminata por Hollywood Y conocer las estrellas en la vereda y demás Así que eso seguro lo hagamos otro día Y bueno este vlog lo voy a terminar acá No se olviden de suscribirse De dejar like De comentar si les gustó el video Y nos vemos en el próximo vlog Mua No se olviden de suscribirse a mi canal 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 Gracias por ver el video.